El tirante es distraído con estigma, sacándolo del cuadrilátero, Pegaso que está abajo y aprovecha a Bronco para seguir lastimando a fuego. En el derechazo por parte de Bronco, la mano pesada, ahora son dos contra uno, Taurus ha entrado a petición de su compañero y dejan caer de manera violenta a fuego. Otra vez va a ir a las cuerdas, bien coordinado el ataque, doble patada, lo sacan del ring, tendrá que ingresar estigma, es el único que queda en su esquina. Se va con la patada sobre la parte posterior del cuerpo de estigma y ahora el derechazo que le está dando Taurus, llevando esto al terreno rudo, los tres radiadores, Taurus, Bronco, dentro de esta batalla siguen los derribes, el hijo del signo, que está llevando a la perfección el ritmo de estos tres rudos. No lo tiene, lo lleva con el impulso sobre las cuerdas, va de lado a lado, estigma, la patada sobre la boca del estómago y ahora es el hijo del signo, el que lo está tomando en todo lo alto, lo tiene con esta gori, van a buscar castigarlo, pero está regresado, tanto Pegaso como fuego se rehace, estigma, falle con el lazo al cuello el hijo del signo, lo levanta de buena manera, lo quiere llevar, alto de la espalda con el torito, llega el conteo del hijo del tirante, se en dos, no se puede levantar, el hijo del signo, no está consiguiendo estigma, está logrando vencer al hijo del signo. Bueno, los movimientos, parecía difícil que regresaran los técnicos, pero estigma hacia las ingeniosas, mis compañeros están muy golpeados abajo del cadilátero y al ser el capitán, el hijo del signo, apretó de la mejor manera y le contaron los tres segundos con los pies, también atrapó los brazos para que no los levantara y no pudiera ni siquiera tocar la primera soga del capitán de los rudos, con esto la lucha está empatada, buen movimiento destacado por parte de estigma para regresar a todo su bando a la vida en este tercer episodio. El inicio oficial de la tercera caída, de qué forma está regresando estigma, pero ahora el más chaparrito de la esquina de los técnicos se está midiendo ante este gladiador como es Bronco. Van las cuerdas, falla la patada de derecha, Bronco, pero en la segunda no falla. Qué lazo le dieron estigma, que ha quedado en malas condiciones, se tiene que acercar el tirantes. Pensaba estigma que venía otra patada, le cambió la jugada a Bronco, lanzó un golpe de antebrazo, al cual ya no pudo escapar y vaya que ha resentido ese golpe, este joven enmascarado. Mucho es la diferencia en estatura y en tonelaje. Va sobre las hojas, falla, correlazo al cuello, trata de llegar ahí quedando en pie de guerra, buscando con el caballazo a Bronco regresar, pero estigma utilizó bien las cuerdas y ahora atrapa bien con esas pinzas para llevarlo hacia el otro costado a Bronco. Parece que ha tomado mucha fortaleza estigma y produjo esta inercia después de la victoria que se llevó en el episodio anterior, segunda patada, busca la tercera, ahora sí consiguió llevar sobre la lona Bronco. Y solamente así, a base de golpes constantes de perseverancia, logran derribar a este gigante que ya reciente las huellas de la batalla, a estas alturas del combate, de la tercera caída. Taurus se anticipa al movimiento de fuego que visita la lona, pero se recupera y ya pasó por abajo de él, Taurus en dos ocasiones lo agancha y lo lleva a la lona una vez más. Buena forma, en la que está regresando, ahora se quita del contacto y ahí está. Fuego después de la manera como consiguió librarse de ese golpe que buscaba, la pasada en todo lo alto, pero lo sorprende con el enganche, ahora fuego está tomando la distancia y se preparaba para lanzarse, pero Taurus no supo ni lo que le iba a pasar por encima, el dominio que están llevando los técnicos en este episodio, llega el relevo, el reingreso es de Pegaso para medirse ante el hijo del signo. Y hay cuentas pendientes entre estos dos hombres. Vaya que le dolió lo de la primera caída a Pegaso, iba a tratar de recuperar la confianza frente al hijo de un misionero de la muerte que lleva la rudeza en la sangre. Bueno, el giro por parte de Pegaso para mandar a la lona al enmascarado negro, otra vez trata de ingeniarse, los consigue y ahora hasta afuera de Codiletro fue a dar el signo. Se prepara para volar Pegaso hacia afuera, con ese mortal hacia el frente cayendo de hielo sobre el signo, se va de largo con ese tope que buscaba fuego, y luego los lleva con esa derribada al estilo de los bomberos y quieren repetir lo mismo que hicieron en la primera caída. Bronco está listo para lanzarse, es mucha la distancia que tiene que recorrer. Cayeron las rodillas sobre la espalda de fuego, aún así logra rehacerse, se quitó del contacto, iba a ser definitiva esa plancha de Bronco, así que queda el primer eliminado en esta tercera caída. El eslabón que parece el más fuerte, Bronco está quedando fuera. Un golpe durísimo para las aspiraciones de los rudos de conseguir la victoria en esta batalla. Buen movimiento por parte de Stigma que está dominando a Taurus, y si rinde aquí Taurus puede ser todo para los rudos. Lo lleva con el giro al toque de espalda, sorprenden a Taurus, los técnicos son los vencedores de esta lucha. Primera lucha que ganan los técnicos en esta función, se estaba costando mucho trabajo, pero me parece que el ánimo de los rudos se vino abajo al ver eliminado a Bronco, después de una serie de equivocaciones en contra de fuego, y el trabajo destacado de Pegaso para quitar del camino al hijo del signo, que había sido el luchador más incómodo, más rápido de los rudos, llega la equivocación de Bronco, y ahí se le acabó la energía y fue rendido por fuego. Ya no pudo resistir después de este castigo, y después Stigma iba a atrapar, se lo llevaba al toque de espalda a Taurus, con esto quedaba eliminado el triunfo, pues para Pegaso, para fuego y para Stigma, que han sacado la cara de la esquina técnica en esta función. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más. ¡Buenas! Aparece este congelador Y vuelvo a mostrar su técnica en este estado Es olvidario de la compañía de la humedad Ha sido rey del año del Consejo Mundial Con ustedes, Ángel de Oro Para que no haya esta agencia, suya, suya Hoy, en la ciudad de Puebla Ha sido rey del tiempo para presentar a mis camas El Campeón Nacional de Terencia Aparece Guerrero Maja Júnior 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 Con ustedes, Tiger Tiger Júnior 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 Trencambio ¡Acompañado por Miela Rosa! Capitaneando en la esquina de Sevilla, es campeón nacional de terzas, el guerrero Maya Junior. Capitaneando en la esquina de Sevilla, el único soberano de la bandera, el FURIA. Excelente batalla, la que llega a la pantalla de 13 Deportes. Las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, Tiger, Euphoria, Aníbala Roja, qué esquina de los rudos. Y enfrente, Ángel de Oro, Delta y Guerrero Maya Junior. Hay mucho talento para esta batalla, que va a ser de pronóstico reservado. Luchadores que viven un muy buen momento los seis. Y que a base de esfuerzo, a base de preparación, de carácter, han encontrado cada uno un lugar importante en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Medio cangrejo con el que está castigando Tiger a este Ángel de Oro. Y si lo has dicho, son gladiadores que están pasando por una estupenda etapa. Por eso el ascenso que han tenido. Ahí está Tiger, castigando fuerte al Ángel de Oro. Tratando de regresar, ahí el enganche dejándolo sobre la lona. Atrapado muy bien con esas pinzas a la cabeza. Se quita el Ángel de Oro, tratando de regresar. Medio cangrejo, ahora. Como están castigando a Tiger. Atentos están Delta y el Guerrero Maya para cualquier cosa que tengan pensada en la esquina contraria. Y siguen presionando fuerte a las piernas. Cómo queda atrapada la pierna izquierda y utilizando muy bien ese candado sobre el tobillo para el Ángel de Oro. Sabe muy bien Tiger a dónde y cómo atacar a sus rivales, cómo debilitarlos. Pero se ha escapado bien el Ángel de Oro. Y le pone un poco de velocidad, un poco de dinámica a sus últimos movimientos. Para dejarle claro a Tiger que no viene a un día de campo, que va a ser muy difícil superarlo. Que tendrán que esforzarse al máximo. Y ahora el capitán del bando técnico, el Guerrero Maya, para enfrentarse a Mila Roja. Que ha aprovechado la gran oportunidad que ha recibido del líder lagunero, el último guerrero. Y que pinta para grandes cosas, este Niebla Roja. Ahí buscando la toma del referee con el Guerrero Maya. Candado a la cabeza. Está respondiendo el Guerrero Maya, tratando de dominar a este Niebla Roja en el primer relevo. Y ahora responde con ese candado. Presionando fuerte, buscando la rendición. Torniquete al brazo con el que se escapa. Y de la misma manera es como le está respondiendo. Al tú por tú. Anto el Guerrero Maya como Niebla Roja. Buen derribe que está consiguiendo. Pero ya está presionándolo. Y cómo queda amarrado sobre el cuadrilátero. Rodillazo.